Desde hace nueve años, Julio es chofer profesional. Ha conducido buses interprovinciales y actualmente uno urbano. No tiene seguro social, por eso él está satisfecho que la Asamblea haya aprobado esa disposición. El trabajo de nosotros es muy duro, es muy difícil. El seguro es bien conveniente para nosotros. Germán Barrio Nuevo cumplió 30 años de estar al mando de un taxi amarillo. La reducción o recuperación de puntos en la licencia no le preocupa. Yo estoy de acuerdo para la gente que es irresponsable. De mí no me preocupo porque ando con cuidado y respetando las leyes. El texto dispone que cuando se haya perdido los primeros 30 puntos en la licencia de conducir, será suspendida por 60 días y será obligado a tomar un curso. Luego de aprobarlo se recuperarán 20 puntos. En caso de que el conductor perdiera nuevamente los 20 puntos, se sancionará con 120 días de suspensión y con un nuevo curso se recuperará 15 puntos. A partir de la tercera oportunidad se suspenderá cada vez la licencia por un año. Me parece que es muy permisivo desde mi punto de vista. La solidaridad de las compañías de transporte con los conductores en caso de accidentes de tránsito es otro de los puntos. Aprobados por la asamblea. Y en ese aspecto Luis Alba está de acuerdo. Es que de ese cuenta uno no tiene un sual fijo ni tampoco gana demasiado dinero. Y en caso de un accidente sí sería bueno que nos ayuden las cooperativas. También se establecen tres clases de contravenciones leves y graves. Es así que quien condujera en estado de embriaguez entre 0.03 y 0.08 gramos de alcohol será sancionado con la reducción de 5 puntos, 5 días de prisión y una multa de una remuneración básica unificada. Con más de 0.08 gramos la reducción de 10 puntos, 15 días de prisión y una multa de una remuneración básica unificada. En el caso del conductor profesional, si existe 0.1 gramos de alcohol será sancionado con la reducción de 30 puntos en la licencia, 60 días de prisión y una multa de dos remuneraciones básicas. Toma ser precavido, conciencia que en las manos de uno se lleva la vida de cuanta gente. Un tema que deja dudas en Germán es el proceso de legalización y regularización del servicio ejecutivo, al que se le pone un plazo de 90 días. Y si no lo hacen, pues tendrán una multa de 420 dólares y una detención del vehículo de 7 días. Ese es el cuento de siempre, señor periodista. Y no se ve nada efectivo. 80 votos afirmativos, 21 negativos, 3 blancos, 12 abstención. Ha sido aprobado el proyecto. Ahora le toca al Ejecutivo vetarlo o no. Wilson Andino, Gama Noticias.